Lo nuestro es el folclore, así dice la gente Reconiendo ciudades, con ritmos diferentes Lo nuestro es el folclore, ven y dame la mano Y vamos plenamente, sintiéndonos ser malos Como un canto ancestral, que vuelve con su luz Lo nuestro es el folclore, gritan de norte a sur Hoy en Lo nuestro es el folclore, finalizamos la entrevista a Facundo Diz Intendente de la ciudad de Navarro Y luego recordamos el espectáculo Mario Corredera en concierto Desde el Teatro Gastón Barral de la UOCRA Con dos invitados de lujo, José Seña y Hugo Romero No te lo podés perder, porque lo nuestro, lo nuestro es el folclore Siempre digo que uno quiere o ama lo que conoce Si vos no lo conocés, no conocés de dónde venís La historia que tenemos Yo conozco, obviamente he venido a Navarro hace mucho Tengo 63 años, te imaginas que he venido a pasear Y todo hace muchos años Pero esta vez vuelvo a Navarro Justamente a través de Raúl Lambert Que me invita al séptimo congreso de historia De revisión histórica, y fue increíble Yo soy un amante de la historia de Orrego Todo lo que pasó en esa época Yo contaba que mi tatarabuelo fue un general Anacleto Medina que pelea para Urquiza Yo digo, lamentablemente yo hubiera estado del otro lado peleando Pero digo, tengo una cuestión histórica Y que fue un poco lo que hablamos el otro día Y también me gusta mucho el trabajo que estás haciendo en las escuelas Porque yo soy docente Y sé como estos últimos cuatro años O esos cuatro años No solo de la pandemia Sino del anterior gobierno Fue muy complicado el tema docente Nosotros sufrimos mucho Y yo veo que vos estás como muy metido en ese tema ¿Por qué no contás que estás haciendo a nivel De lo que llamamos educación pública? Bueno, la verdad que sí Veníamos golpeados Cuatro años de gestión Donde los establecimientos habían tenido un deterioro Donde la calidad económica O el salario de los maestros También habían tenido Habían perdido poder adquisitivo La pandemia retrasó un poco La evolución que se le quería dar A nivel nacional y provincial Y municipal en educación Sobre todo porque siempre hablamos De que el pilar fundamental de un país Es la educación Es poder crecer culturalmente Poder superarse Y lo entiendo así Pero bueno La pandemia hizo que los chicos No pudieran asistir a las aulas Pero sin embargo Un esfuerzo gigantesco De los ministerios De los mismos maestros y profesores Que abrieron sus casas Para poder educar mediante una pantalla Era como un reality show Que tuvieron que hacer Adoptaron su familia Su vida Su calidad de vida Su calidad de vida para seguir educando Se siguió Y ahí se aprovechó también Para realizar muchas reformas estructurales Poner en condiciones los colegios Estamos por construir nuevos colegios Porque han crecido las matrículas Que son necesidades Y si no hay una decisión política De la provincia de Buenos Aires En este caso Con el ministerio de educación Para un pueblo es muy difícil construir un colegio Hemos tenido el apoyo Y estamos por construir Tres nuevos colegios Que bueno Un Zoom de la escuela 901 Que ya se está haciendo El Zoom del jardín 902 Una escuela en MOL En un partido en el interior Una delegación en el interior Y un nuevo jardín Acá en Navarro También se están haciendo Dos nuevas guarderías Que es el ciclo inicial De los chicos Porque también creemos que Los niños se tienen que iniciar A la edad que corresponde Y en el lugar que corresponde Y están formados en el lugar que corresponde Pero si no hay lugar es muy difícil Y si no tenemos todas las mismas posibilidades También es muy difícil Claro Porque cuando hablamos de la juventud En un momento se les pide Que tienen que empezar a correr por la vida ¿No? A formar su familia A buscar su trabajo Pero si no le enseñamos a gatear O a caminar En los ciclos iniciales En primaria y secundaria Es muy difícil que después se vaya a correr A veces pasa ¿No? Que como adultos No nos hacemos cargo además Yo siempre digo que El mundo que construimos Es muy fácil con el dedito Acusar ¿No? Y yo ¿Qué hice? Yo tengo Yo soy de una generación Tengo compañeros desaparecidos Esto lo hemos hablado Entonces ¿Qué hicimos nosotros Para construir un país mejor? Entonces yo Me hago cargo Cuando veo que hay Por ahí adolescentes Que están Que no se sabe para dónde estar Pero no le digo Che, mirá Está mal lo que estás haciendo Al contrario Lo traigo para el lado nuestro Para mostrarles Que a través de la cultura Se puede salir incluso de la droga Obvio Hay un montón de salidas De inconvenientes Pero también hay un montón De perspectivas Si uno puede iniciarse Tanto a nivel cultural Educativo O deportivo O buscar cada uno Su desarrollo personal O de un oficio O laboral También uno puede construir Algo muy lindo Pero bueno Siempre la educación Tiene que ser prioridad Para poder desarrollarse Como persona Para poder formarse Como un profesional Para formar una familia Para estar preparado Para circunstancias Navarro Invierte muchísimo En educación No solamente En infraestructura Sino también En distintos programas En distintos Enfoques Y las distintas secretarías Y direcciones También están Capacitando a chicos Teniendo charlas Tratando de De hacerles ver La realidad que están viviendo El futuro Que se les acerca Porque bueno Hay muchas áreas Nuevas secretarías De género La Secretaría de Ambiente La Secretaría de Deporte La Secretaría de Salud Siempre están en continua charla Con alguna charla sexual O de género O alguna charla educativa En salud O deportiva también Y también hicimos Por ejemplo Este año Hablando de igualdad O de equidad Junto con la Universidad De Urlingan Formamos la primera escuela Provincial de Inglés Es municipal Así que las clases Dan acá Porque si no Casi todos los chicos El 90% No podía acceder A un inglés Pago Con algún instituto superior Así que lo hicimos Con la Universidad Y tenemos 300 alumnos Y creo que se va a seguir Sumando Ya varios municipios Quieren copiar el proyecto Porque Cuando hablamos de igualdad O de un equilibrio Entre los chicos Cuando empiezan esta carrera De empezar a ser persona Formar el mundo Es buenísimo Además Tiene que estar formado Es así Vos sabés que El tema De las universidades En los lugares Es fundamental Porque Yo por ejemplo Tengo una hija Que es traductora De la Universidad de Lanús Por ejemplo Y mucha gente decía La Universidad de Lanús Y ella Gracias a ese título Ganó una beca Y se va un año A estudiar En España Un traductorado En su especialidad Porque era muy importante Ese título En Navarro La lejanía Es un tema importante El transporte también De hecho Tenemos terminal Hace un año y medio Tenemos una nueva terminal De ovnos Tenemos las líneas Que representan Algo muy importante Para quien tiene que trasladarse Porque la universidad Más cerca está en Luján Que son 60 kilómetros La Plata O Buenos Aires En La Plata Tenemos dos pensiones Que el municipio Sustenta Para que Alumnos universitarios Tanto hombres Como mujeres Hay dos pensiones A donde mujeres Alrededor de 55 chicos Chicos y chicas Están estudiando Su universidad En Luján Hay más de 170 alumnos Estamos tratando De hacer algún convenio Con la universidad Así que estamos tratando De generar un vínculo Importante Entre los niños La juventud Y la adolescente Y la juventud Para que Sea un ciclo cerrado Desde el inicio Hasta una carrera universitaria Que el municipio La provincia La educación pública Que tiene que ser pública Exactamente Que tanto han luchado Sus generaciones También hacerles saber Lo que se ha luchado Lo que costó Que hoy las universidades Estén abiertas Que hoy las universidades Quieran migrar Hacia el interior Y puedan tener sedes Para así acercarse A los estudiantes Que haya nuevas generaciones O primeras generaciones De las familias Que pueden ingresar A una universidad Eso parece raro O de otro lugar Pero en Argentina En el 2022 Hay gente que hoy No puede acceder A la educación Entonces bueno Tenemos que tratar Que todos puedan acceder Cada uno elija El camino después Espero que las condiciones Sean equitativas Para todos Y seguramente Eso nos va a potenciar Como ciudad Como provincia Como país Y vamos a poder desarrollar Y elegir mucho mejor Todo lo que queremos No solamente lo político Elegir Sí, sí El estilo de vida Que queramos Pero con los elementos Y no depender Del lugar que nacemos Que eso también Es una herramienta Qué bueno O algo muy difícil Que no elegimos Cuando somos chicos Donde nacemos Sí podemos empezar A superarnos Y poder migrar O querer algo distinto Pero quien nació En un lugar Que no padezca De por vida De esa situación Que no la vuelva a repetir Por generación Y que tenga Muchas más oportunidades Bueno, Falcundo La verdad que fue un placer Yo te cuento Que vamos a estar En Navarro Bastante tiempo Hemos cubierto La fiesta Del Buñuelo Pero vamos a seguir Después Con cosas Con las escuelas Talleres Estuve hablando Con la gente Este El otro día Con Lucho Spinelli La Asociación Criolla Claro La Asociación Criolla Bueno, vamos a ir Como armando Este El programa Con cosas Que la gente No conoce Y esto Bueno, como sale A nivel nacional Van a tener Una cobertura Muy importante En mi programa Nosotros estamos trabajando También muchísimo En turismo La Asociación Criolla Es parte de eso También No solamente El turismo Sino el tradicionalismo En el turismo También estamos Como te decía Potenciándolo Porque tenemos Una laguna Muy linda Tenemos un turismo Religioso También Tenemos un turismo Deportivo Un turismo Gastronómico Así que invitamos A la gente De la provincia Del país Que nos visite Porque va a encontrar Un pueblo Ameno Con una calidad De personas Muy lindas Y de sus habitantes Que van a ser Bien recibidos Y ojalá que genere Una vuelta Así que muchas gracias A usted también Por cumplir Nuestro pueblo Gracias Y qué te parece Si cerramos Con una canción Que yo canté Justamente El otro día Cuando vine Me emocioné Lo que te voy a contar Veo La Guardia del Monte Haciendo como Como los granaderos En la casa Custodiando a San Martín Y estaban ahí Estuvimos charlando Con los soldados Digamos Y fue maravilloso Y yo recordé Que cuando tenía Diez, doce años Me trajeron a Monte Y canté esta canción Que voy a cantar ahora Revuelo de Ponchos Rojos Y es un homenaje Al Coronel Torrego Y a Juan Manuel de Rosa Han fusilado a Dorrego La patria está desagrando Por la visión del poder La libertad peligrando Por la visión del poder La libertad peligrando Revuelo de Ponchos Rojos Va al lado de la guardia del monte Ya viene don Juan Manuel Trayendo la paz y el orden Ya viene don Juan Manuel Trayendo la paz y el orden Que viva el restaurador Que viva el restaurador Grita el pueblo Se alborosa Viva la federación Y don Juan Manuel de Rosa Viva la federación Y don Juan Manuel de Rosa Pedacito como parado Así que bueno Y ahora para que te sigas yendo También en esta gestión Vas a tener que decir Algo que es una cábala Ya dentro del programa Y que es mirando la cámara Yo digo Porque lo nuestro Facundo Lo nuestro es el folclore Gracias Muchas gracias En el próximo programa Continuaremos Desde la ciudad de Navarro Con la fiesta del buñuelo Nos acompañan En lo nuestro es el folclore El histórico Gran Hotel 25 de Mayo Reabrió sus puertas Y te ofrece las mejores instalaciones Para tu descanso Todo el confort Y el mejor servicio Gran Hotel 25 de Mayo Te espera en calle 27 Entre 5 y 6 En la ciudad de 25 de Mayo Provincia de Buenos Aires Mastergas es una empresa Con más de 25 años 100% dedicada al GNC Mastergas te ofrece Verificación anual Y prueba quinquenal de cilindros Centro de diagnóstico computarizado Equipos de cuarta, quinta y sexta generación Con electrónica de gestión de inyectores Mastergas tiene para vos Un soporte técnico de alto nivel Agéndalo Casa Central Avenida de los Constituyentes 4246 Cava Sucursal en San Justo Avenida Presidente Ilia 3075 No esperes más Pásate a GNC Fábrica de chacinados y salazones caseros Productos exclusivos Ventas por mayor Compra calidad Compra en Fábrica de Chacinados y Salazones Caseros Está ubicado en calle Tarigo 765 Ciudad de Roque Pérez Teléfono 2227 1541 0499 NB Agro Se especializa en servicios agropecuarios Venta de semillas e insumos Compra y venta de cereal Contacto 2227 617535 NB Agro Está ubicado en ruta 205 kilómetros 133 Ciudad de Roque Pérez Provincia de Buenos Aires Si vas por la 205 Hacia Roque Pérez Ahí nomás de la rotonda Está la parrilla El León Atendida por su dueño Alberto El Porro Si vas de parte de los nuestros Es folclore Seguro te hace un descuento Parrilla El León La mejor carne de la zona La mejor carne de la zona La mejor carne de la zona Punay, punay, devuélveme, 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 mi pastorcita perdida Punay, punay, devuélveme, devuélveme, mi pastorcita perdida Punay, punay, devuélveme, mi pastorcita perdida Pastorcita de la puna, te extraviaste en Nochemana Pastorcita de la puna, te extraviaste en Nochemana Mi voz te busca en el tiempo y en la puna te reclama Mi voz te busca en el cerro y en la puna Te reclama Punay, punay, devuélveme, 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 mi pastorcita perdida Punay, 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 devuélveme, mi pastorcita perdida Punay, punay, devuélveme, devuélveme, mi pastorcita perdida Tierra a tragar, pastorcita de la puna te he de encontrar, te he de encontrar, pastorcita de la puna te he de encontrar, te he de encontrar, te he de encontrar. Amén. Voy a usar el banquito este que está acá, debe ser de Hugo, ¿no? Permiso, maestro. Hay una canción de Yupanqui que tal vez de su vasto repertorio no es tan conocida, pero que define ese grado de espiritualidad que tenía la obra literaria de Atahualpa Yupanqui. Ese hecho literario muchas veces convertido en canción, se llama El Promesante. Esta canción cuenta la historia de un hombre que atormentado por un problema de salud de su hijo, le pide a su Dios que lo cure. Y él a cambio promete mejorar su condición de hombre, promete no pelearse más, no macharse más. Y digo que define bastante ese perfil de artista, de músico, de escritor, de poeta que fue Yupanqui, porque él era verdaderamente un místico. Místico es aquel que se relaciona con la divinidad sin que medie entre él y la divinidad ninguna institución religiosa. Elige como templo toda la tierra y sus paisanos, esos hombres anónimos que van construyendo este patrimonio cultural son a lo mejor sus santos, ¿no? De donde él recoge sabiduría para transformarla después en esas canciones que nosotros recordamos muchas veces. Bueno, El Promesante. Con esto me despido. Con esto me despido. Con esto me despido. Todito mi rezo, todito mi rezo, lo traigo pa' vos, se ha sanado mi chango, casi que lo pierdo, Señor. Todito el milagro, todito el milagro, te lo dejo a vos, andando y andando me vine hasta aquí, golpeándome el pecho como un tambor. Memo de alegría traigo un lágrimo. Memo de alegría, lo doro senio. Memo de alegría traigo un lágrimo. Memo de alegría traigo un lágrimo. Memo de alegría traigo un lágrimo. Yo te he promesado no macharme más, no pelear con nadie, no pelear con nadie, siempre trabajar. Lo que puede el cielo cuando quiere Dios. Si ha sanado mi rezo, si ha sanado mi chango, si ha sanado mi chango, me he compuesto yo. Memo de alegría traigo un lágrimo. Un lágrimo. Un lágrimo. Señor. Señor. Un lágrimo. Un lágrimo. Un lágrimo. Un lágrimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!